¿Qué meses de la eutanasia? ¿La eutanasia ha sido sílabas? Sí, yo creo que es. Tiene que ser legal. ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí, 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 sí. Para estar hecho mierda, tío, en casa, con... No, es que... Con dolor, con el hospital. Es que eso es triste, tío. O sea, no... Firmar un papel tiene que decir mira, que me pongan tal vacuna o tal anti... A ver. Yo voy a ser moderador. Yo, por ejemplo, tío, esas señores mayores, tío, que tienen Alzheimer, están dementes, que no reconocen, no son ellos, tío. A mí son gente que están muertes en vida. Sí, tal cual, tal cual. Pierden la cabeza y no tienen razón, entonces, ¿qué vas a hacer con ellos? He trabajado yo con ellos, ¿sabes? Estaba en una residencia y son como trabajar con zombies. Pero, rollo, de parte familiar es que no me lo voy a quedar porque... No es como egoísta, en cierta medida, rollo, como quedar tan familiar que literalmente es irreconocible. Es que yo creo que es más egoísta. La familia... Mira, es más egoísta. Mira, en esto estoy con el aborto. El aborto debe ser legal. Realmente, depende... O sea, si no... Si esa parte de la 14 semana, que es cuando le sale el corazón al feto... Bueno, entonces igual me lo pienso. Pero... Todo el mundo debe tener derecho a abortar y todo el mundo debe tener derecho a una eutanasia. Yo creo que sí, sí. Es algo obvio. Si no tienes fuerzas ni de tirarte por la ventana, debería ser eutanasia asistida o lo que sea. Eso es, asistida o lo que sea. O sea, yo, por ejemplo, estoy en coma y es que yo o estoy fatal o retrapléjico o no lo decide todo. Yo voy a... Claro, pero... Lo que ha dicho Unai... Le harías eutanasia... No, al feimer igual no. Va de no, va de no. ¿Le harías eutanasia a una persona que está en coma? No, en coma... Depende cómo lo estoy pasando. No depende cada cuántos años. O sea, imagina... Depende cómo se encuentre. Si acaba en coma en un momento, no. Hay la posibilidad de que se recupere, ¿no? Sí, pero... Se dice que en 84 semanas o así, no me acuerdo cuánto era, eh. Lo podéis poner en comentarios. Eh... Que yo sepa, en 84 semanas, prácticamente ahí empiezas a perder el 5% de tu capacidad de drive cada... Capacidad de drive cada... Capacidad de drive. Muy poco tiempo cada semana. O sea, prácticamente estás un año y es que te levantas y te vas a levantar así. Vale, bueno ahí. Bueno, yo lo que he peinado, ese sentido de generación de la... Yo sobre todo eso, problemas físicos y tal, eso depende de cada persona. Yo, por ejemplo, sí que estoy totalmente de acuerdo, porque al fin y al cabo la gente... Cuando... En plan, de normal, si estás muy, muy enfermo, que no tienes salida, pues no puedes... Sobre todo yo, por ejemplo, por el tema de familiares, es que muchas veces pienso... Y digo, realmente tienes... Mantienes una persona que realmente no... No es ella, ¿sabes? O sea, todo... Esos temas de degenerativos y todas esas cosas, a mí me... A mí me matan, a mí me... A ver... Me da pena porque están muertas en vida, lo que has dicho tú, Nay. Es que tal cual. Están ahí... Eh... Sus familiares... Eh... Bueno, sus familiares... Pagan tanto porque estén ahí... Y bueno, ya pues... Ya cuando... Eh... Es que no sean... Ya te digo, que no saben ni su nombre, no saben si han comido, si no... Y... Y... Y por eso que... Yo... Yo creo que para esas personas... Eh... Yo creo que valdría, tío. O sea, yo... Yo sí aplicaría la eutanasia. Yo... Es que literalmente yo... Tanto mi abuela por parte de madre, como mi... Mi... Mi homofamiliar cercano murieron por Alzheimer. Ambos. Eh... Yo... Con ambos fui testigo de cómo se degeneraban poco a poco. Y yo tenía siete años. A mí eso me... Me gustó. O sea, yo... No me acuerdo de cuando mi abuela estaba bien y todo. Y de repente, pues... Eso. Y a mí... Mi madre me contó cómo fue en sus últimos días. En un momento se creía un bebé. Y... ¿Qué pasaba? Pasó, pasó. Y su final fue... Y se le olvidó respirar. Ah... Se te olvidó todo. Sí. Y... Otra día igual. Solo que la putada... Bueno, mi otro familiar igual. Solo que la putada es que yo fui a visitarla tres días. Y eso va. A ver, han pasado años, eh. No preocupadas. Muy bien. Bueno, yo también. Mi abuela estuvo... Como cuatro años, más o menos. Así... Mal. Y el abuelo que cada día que pasaba a visitarle me decía... Joder. Ojalá estar muerto. Ojalá estar muerto. Joder. Quieras que no, te impacta mucho. Eh... Joder. Joder. Gracias.